bienvenido al lugar santísimo citas con dios buenas tardes bueno pues yo les quiero contar que hoy vamos a hablar sobre un tema más cotidiano de lo que nos imaginamos y es algo en lo que el señor me ha dejado sorprenderme al leer su palabra tal vez algo que ya había leído y bueno vamos a encontrarnos con una nueva interpretación de lo que el espíritu santo quiere para nosotros hoy primero les cuento que el título de este mensaje es soy solo o dios va conmigo piensemos bien esto soy solo o dios va conmigo vamos a leer en romanos capítulo 1 versículo 18 ciertamente la ira de dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad vamos a pasar al versículo 21 a pesar de haber conocido a dios no lo glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios y para finalizar vamos a ir al versículo 28 que dice además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de dios él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer están repletos de envidia homicidios disensiones engaño y malicia son chismosos calumniadores enemigos de dios insolentes soberbios y arrogantes sin genias maldades se revelan contra sus padres son insensatos desleales insensibles y despiadados saben bien que según el justo decreto de dios quienes practican tales cosas merecen la muerte sin embargo no sólo siguen practicándolas sino que incluso aprueban a quienes las practican en esta carta de romanos claramente le estamos nos están hablando a nosotros los cristianos no le están hablando a los a los de afuera no le están hablando a los que no conocen a dios porque el señor está hablando de aquellos que fueron sabios y ahora son necios el señor está hablando de las personas que permitieron que su corazón se oscureciera y aún conociendo la verdad se revelaron contra ella cuando nos revelamos contra la verdad tal vez a veces no lo hacemos ni siquiera de una manera consciente y es importante que nos estemos evaluando constantemente acerca de lo que hay en nuestra mente que hay en nuestra mente cómo estoy alimentando mi mente que estoy viendo todos los días que programas de televisión me interesan que artículos de periódico estoy leyendo qué tipo de lectura diaria hago qué conversaciones estoy suscitando en mis espacios con mi familia con mis amigos en la universidad en los lugares a los que asisto cuando estoy en la iglesia soy uno y afuera soy otro o estoy siendo coherente con lo que entra en mi mente y las acciones que ejerzo hay que ver cómo estás actuando tus acciones son concretas para lo que estás recibiendo tus acciones en tu casa tienen que ver más con el estilo de vida que dios nos ha marcado o tiene más que ver con maldades con iras con contiendas y esto lo digo en amor no juzgando el señor nos permite ver esta palabra para evaluarnos para darnos la opción a nosotros como cristianos de ver en dónde estamos nosotros parados cuando estás en tu casa cuando estás con tus hijos cuando estás con tus papás cuando estás con tus hermanos qué tipo de persona eres cuáles son tus acciones cuando estás en el colegio cómo actúas con los demás eres una buena persona estás dando una buena impresión estás hablando de lo que el señor ha puesto en tu vida o simplemente vas ahí como medio perfil o simplemente a veces criticando chismoseando siendo desleal con aquellos que han sido leales contigo todas estas acciones de las que nos habla el señor aquí en romanos 1 que pueden ser cotidianas en nuestra vida cuál ha sido nuestro ejercicio frente a ellas una forma de saber si nuestros pensamientos y nuestras acciones han sido correctas o incorrectas es en nuestros resultados los resultados van a hablar mucho de lo que nosotros hayamos hecho antes hay una frase que leí alguna vez que dice si no te está gustando tu cosecha tienes que fijarte bien en qué semilla ha sembrado tenemos que preguntarnos qué semilla estoy sembrando hoy aquí en el versículo 18 nos está hablando de la ira de dios y nos habla de la ira de dios contra toda piedad e injusticia de los seres humanos cuando el ser humano obstruye la verdad cuando hablamos de la verdad estamos hablando de jesucristo y nos está hablando a nosotros directamente qué estás haciendo tú con tu vida para no obstruir la verdad de jesucristo qué estás haciendo tú en los lugares a los que vas para que seas luz y no oscuridad cuáles son las cosas que escuchas con qué estás alimentando tu mente la música que escuchas es un reggaetón constante en donde hay palabras necias constantemente o estás escuchando música romántica de pronto que sea mejor o constantemente estás escuchando alabanzas adoración al señor qué tipo de alimento le estás dando a tu mente cuando lees algo cuando estás en tus redes sociales cuando estás en todo lo que te rodea qué estás mirando estás cuidando tus ojos o simplemente permites que se vayan tus pensamientos en lujurias o a qué cosas le estás dando like estás dándole like a una foto de chicas con poca ropa o estás mirando cosas diferentes todas estas son las cosas que debemos evaluar para nosotros saber si hemos sido entenebrecidos en nuestro pensamiento si nuestro corazón se ha oscurecido o si en realidad estamos andando de la mano del señor cuando el señor nos dice en el versículo 28 que estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de dios nos está diciendo que aún el que conoce está fallando aún aquel que conoce la palabra que conoce los lineamientos que conoce el manual ha tomado la decisión de olvidar eso hacerlo a un lado y seguir en sus en sus lineamientos seguimos a veces en lo que nosotros queremos ay no simplemente papá yo quiero hacer las cosas así punto nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer o al esposo simplemente yo soy yo soy como soy no tengo que cambiar las cosas son como son y eso no es así el señor nos da la oportunidad de ser diferentes cada día por eso la pregunta ¿soy yo solo o voy con dios? ¿cuáles han sido tus resultados? ¿qué ha sucedido con tu vida en este tiempo? ¿eres un siervo del señor a plenitud? ¿o hay cosas en las que definitivamente tendrías que examinar tu corazón y ver qué está pasando? para mí esta reflexión ha sido profunda porque el señor me lleva a ver a la profundidad de mi corazón ¿qué estoy haciendo yo? ¿qué ha pasado para que no haya un siguiente nivel? ¿qué es lo que me falta para llegar al siguiente nivel? ¿qué es lo que ocurre para que el señor no permita determinadas bendiciones que has venido pidiendo? el señor nos prepara el señor nunca nos entrega nada para lo que no estemos listos así mismo para aquellos que deciden no hacer lo que el señor les está pidiendo pues tendrán sus propias consecuencias y la palabra es clara con esto o sea el señor está diciendo les permití y los dejé que se perdieran en sus propios pensamientos en su mente ¿por qué es tan importante la mente en todo esto? es importante que cuides tu mente que está unida a tu espíritu y consigo mismo a las acciones que tú vas a hacer con las personas que te rodean y en el mundo en el que estás no permitas que las cosas cotidianas se coman y carcoman lo que ya el señor te ha dicho que debes hacer el señor quiere cumplir un propósito con cada uno de nosotros y de nosotros depende que ese propósito y esa meta sea ni un triunfo y cuando es un triunfo es porque hemos ido de la mano del señor cuando tenemos derrotas tenemos que preguntarnos ¿qué fue lo que hicimos mal nosotros? porque estoy segura que con el señor nada nos sale mal es importante asumir responsabilidades en nuestras vidas como jóvenes como niños como adultos no hay diferencia a los niños les debemos enseñar a ser responsables de sus acciones desde el momento en el que son seres racionales a los jóvenes debemos enseñarles a asumir una vida con responsabilidad en donde ellos sepan que cuando toman decisiones tienen que esperar lo que sucede sea bueno o malo como adultos ya hemos crecido y tenemos la capacidad de ver un poco más allá y aún así cometemos errores pero si vamos de la mano del señor será más fácil levantarnos y será más fácil el camino no te desvíes sigue el propósito ojalá la respuesta a nuestra pregunta si voy yo con Dios o si estoy sola o sea voy con Dios y si hoy la respuesta no es de pronto voy con Dios sino tal vez me he soltado un poco de Dios no temas vuelve a él vuelve a él porque él tiene los brazos abiertos para ti siempre nos toma de su mano y siempre nos lleva en victoria no temas en haber cometido errores incluso joven esposo esposa hijo si has cometido algún error en este tiempo si hay alguna cosa oculta que tienes miedo de dar a luz es mejor que lo pongas en la luz porque el señor premia a aquellos que dicen la verdad el señor premia a aquellos que van de su mano y te llevará de más en más no está mal retractarse de algo hace pocos días les voy a poner este ejemplo para cerrar hace pocos días tuve la oportunidad de intervenir en una de las redes sociales respecto a un tema muy muy fuerte que se está manejando en estos días y este tema tiene que ver con algo que se mueve a diario en redes y puse un comentario que tenía algo mi posición frente a eso pero resulta que el señor no quería que yo tuviera ese tipo de reacción y ese comentario a pesar de ser algo aparentemente correcto a los ojos del mundo a los ojos de las personas no tenía absolutamente nada que hacer yo en esa red social yo tenía que cortar y tuve que ir a la intimidad con el señor pedir perdón y después borrar ese comentario no está mal cometer el error no está mal equivocarse pero tenemos la capacidad para levantarnos y para ir de nuevo a nuestro padre nuestro padre que siempre nos limpia con su amor vamos a orar padre amado te damos gracias señor por habernos permitido este tiempo señor te pedimos que seas tú llevándonos a lo profundo de nuestro corazón para ver aquellas cosas que no te agradan señor para que nos lleve señor padre dios a la luz a la luz padre santo para que tú saques de nuestro corazón todo aquello que nos está permitiendo un avance real padre santo ayúdanos a ver en qué áreas de nuestras vidas vamos contigo y en qué áreas de nuestras vidas definitivamente no te hemos incluido señor te rogamos el favor señor padre santo que endereces nuestros pasos señor que seas lámpara de nuestros pies señor padre santo y que siempre nos lleves padre dios de victoria en victoria hacia el propósito que tú has trazado para la vida de cada una de las personas que estamos escuchando esto señor gracias te damos por tu misericordia por tu gracia y por tu amor en nuestras vidas danos la capacidad de arrepentimiento señor y danos la capacidad para ver todo aquello que tú necesitas que veamos en el poderoso nombre de Jesús amén amén